Japón está tratando de justificar los intentos de romper con su constitución pacifista y construir su poder militar bajo el pretexto de la llamada amenaza china, según creen expertos del gigante asiático. Los analistas chinos esgrimen como su argumento principal el definitivo proyecto de la estrategia de seguridad nacional dada a conocer este miércoles, según China Daily. El proyecto nipón de defensa supone contramedidas contra lo que llaman los intentos de China de cambiar por la fuerza el status quo en el mar de China oriental, de acuerdo con el resumen del proyecto emitido por la agencia de noticias japonesa Jiji Press. Luyao Tong, el director del Departamento de la Diplomacia Japonesa de la Academia China de Ciencias Sociales, señaló que esta estrategia incluye la contención de China como una misión fundamental del Consejo de Seguridad Nacional de Japón. El proyecto de directrices del Programa de Defensa Nacional de Japón describe la política militar en la próxima década y sugiere que Japón afiancie su gestión de inteligencia, de alerta temprana y la actividad de vigilancia del mar y del espacio aéreo. El plan que se expone en este documento supone, entre otras cosas, revisar la prohibición de exportación de armas autoimpuesta por el país, hecho que, según Lomberg, demuestra que Japón tratará de hacer su industria armamentista más competitiva a nivel mundial. El presupuesto anual de defensa de Japón creció este año vertiginosamente, después de una década de declive. Tokio tiene previsto formar una agrupación anfibia con el objetivo de recuperar las islas remotas en caso de una invasión, y también planea adquirir aviones de vigilancia no tripulados y desplegar una unidad de aviones de alerta temprana E-2C en la base de NAA, en el suroeste de Japón.